hola muy buenas noches en este vídeo voy a mostrarles la actualización de toda la estadística completa 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 de todo el juego que viene desde el 2001 hasta la fecha enero de 2021 20 años de estadísticas entonces vemos que este todo este cuadro de frecuencias vienen de los datos de 2903 combinaciones que se han dado desde el 2001 hasta la fecha se han separado la estadística a nivel general y a nivel individual en el orden en que ellos se organizan de menor a mayor comencemos de la parte a nivel general vemos que pues en varias páginas de internet e incluso la misma página de de oficial nos muestran una estadística en los números que más caen y todo eso pero realmente el cuadro que les voy a mostrar a continuación es un trabajo bien bien realizado o sea los datos son verídicos son datos que hasta el momento estadísticas que hasta el día de hoy en enero 27 de enero del 2021 así va el juego de baloto hasta el día de hoy a nivel general tenemos primero vamos a explicarle hay tres columnas la primera los números de las balotas la segunda la frecuencia con que han caído las veces que han caído en el juego y en la tercera en color azul vemos los números que han caído en sorteos ganadores con que frecuencia han caído listo el color verde que resaltan las frecuencias nos indica los números que más tienen que más han caído sí y los los rojos color rojo son los números que que pocas veces caen o o muy tiene muy poca estadística en el juego listo entonces aclarando esto para que ustedes se ubiquen y comprendan la información y la interprete balotas frecuencias y frecuencia con que han ganado listo a nivel general y ahorita vamos a ver a nivel individual por el el orden que ellos se organizan primera balota segunda tercera cuarta y quinta balota aclarando esto entonces iniciamos la estadística a nivel general que pues no para mí no muestra como un dato para uno tomar decisiones sí porque porque es que encontramos que el 5 lo encontramos en la balota 1 en la balota 2 en la balota 3 y en la balota 4 y en la balota 5 ya y si de aquí a partir del 5 en adelante por ejemplo el 10 aparece en la balota 1 la balota 2 en la balota 3 en la balota 4 y en la balota número 5 bien entonces fíjense que aunque el 10 número 10 a nivel general está bien posicionado pues dentro del orden de las de la balota 1 balota 2 balota 3 balota 4 en esa sección hay esto se encuentran mal posicionados en algunas ocasiones y en otras ocasiones bien posicionado entonces yo me iría más por la estadística individual si como ellos se organizan de menor a mayor es más es más decisiva a la hora de ver la estadística y tener como esa decisión que a nivel general como lo muestran en en las páginas de internet de noticieros de entretenimiento hasta la misma página oficial muestra que números caen por medio de barras no sea gráficos de barras pero aquí lo voy a mostrar realmente cuántas veces han caído y en cuántas veces han salido en esos esos números en sorteos ganadores iniciamos la balota número 1 ha caído 367 veces y en 16 ocasiones ha aparecido en sorteos ganadores este número 1 bien el número 2 ha caído 408 veces lo vemos en verde eso quiere decir que es el número que más cae confirmenlo ustedes el 1 367 y el 2 408 veces además he tenido la mayor frecuencia en números que ha salido en sorteos ganadores si vemos que el 1 en 16 y el 2 en 17 el 2 es un número bastante bastante posicionado y es el que más cae en los sorteos bien el número 3 ha caído 398 ocasiones y en 13 ocasiones salió en en sorteos ganadores el número 3 el número 4 ha salido en 392 ocasiones y en 7 en 7 sorteos ha salido como ganador en 7 números de sorteos el número 5 ha salido 373 ocasiones y en 14 ocasiones salió el 5 dentro de sorteos ganadores a nivel general el número 6 ha salido trescientos 363 ocasiones y vemos que está en rojo está dentro de esa categoría de 10 números que menos salen listo el verde está en la categoría de los 10 números que más salen y el rojo la categoría de los 10 números que menos salen bien acá no lo resalta el 6 ha caído en dos ocasiones en sorteos ganadores en número 7 ha salido 367 ocasiones y en 17 ocasiones ha salido dentro de sorteos ganadores vemos que el 7 está en la parte del color blanco está entre la estadística esa media está entre los números de la mitad listo que tiene estadística que no está ni en la alta ni en la baja sino que está en ese intermedio el número 8 ha salido 374 ocasiones y en 15 ocasiones ha salido como número ganador el número 9 ha salido 370 ocasiones y en 18 ocasiones números ganadores ganadores el número 10 a nivel general ha caído 392 ocasiones y en 14 ocasiones ha salido el número ganadores el número 11 ha salido 300 detentido ocasiones y en 9 ocasiones el 11 salió en 9 sorteos ganadores el número 12 ha salido como ganador el número 12 aunque vemos acá que está dentro de los estadística baja los números rojos los números rojos nos muestran estadística baja el número 13 vemos que también está entre los que menos caen ha salido 357 ocasiones y en 18 ocasiones ha salido como número ganador el número 15 ha salido en 390 ocasiones y en 12 ocasiones ha salido en sorteos ganadores el número 16 ha salido 382 ocasiones y en 14 ocasiones salió como número ganador en sorteos dentro de sorteos ganadores el número 17 ha salido 353 ocasiones y en 10 ocasiones como números el 17 dentro de números sorteos ganadores el número 18 ha salido 386 ocasiones y en 15 ocasiones ha salido como número dentro de sorteos ganadores el número 19 ha salido 376 ocasiones y en 16 ocasiones en números ganadores el número 20 ha salido 404 ocasiones y en 14 ocasiones en 14 ocasiones y en 14 ocasiones como sorteos ganadores el número 22 ha salido 382 ocasiones y en 10 sorteos ha salido como ganador ese número en 10 sorteos ganadores el número 23 ha salido en 13 certeza el número 23 ha salido 363 ocasiones y en 14 ocasiones en 14 ocasiones ganadores el número 29 ha salido 366 ocasiones y en 13 ocasiones como ganador En sorteos ganadores El 26 ha salido 372 y en 9 sorteos ganadores El 27 ha salido 369 y en 17 ocasiones en sorteos ganadores El 28 ha salido 384 veces y 11 veces ha aparecido en sorteos ganadores El 29 ha salido 380 veces y en 15 ocasiones en sorteos ganadores El 30 ha salido 386 veces y en 14 ocasiones ha aparecido en sorteos ganadores en 14 combinaciones El 31 ha salido 392 y en 18 sorteos ganadores El 32 ha salido 358 veces y en 11 en sorteos ganadores El 33 ha salido 371 veces y en 15 veces ha salido dentro de sorteos ganadores El 34 ha salido 349 y en 9 sorteos ganadores El 35 ha salido 379 veces y en 18 sorteos ganadores El 36 ha salido 363 ocasiones y en 8 sorteos ganadores El 37 ha salido 362 ocasiones y en 9 veces dentro de sorteos ganadores El 38 ha salido 329 veces y en 10 sorteos ganadores El 39 ha salido 328 veces y en 7 sorteos ganadores El 40 ha salido 401 veces y en 19 sorteos ganadores El 41 ha salido 356 veces y en 10 veces en sorteos ganadores El 42 ha salido 388 veces y en 6 sorteos ganadores El 43 el 376 veces y en 15 sorteos ganadores Entonces vemos que los números que más caen a nivel general es el 2, el 3, el 4 El 10, el 15, el 18, el 20, el 30 y el 31 El 40 y el 42 Esos son los 10 números que más caen a nivel general Porque lo vamos a ver ahora a nivel individual ¿Listo? En el orden como se ordenan de menor a mayor Ahora vemos que los números que tienen una estadística baja Y que menos salen es el 41, el 39, el 38, el 37, el 36, el 34, el 32, el 23, el 17, el 14, el 13, el 12, el 6 Esos son los números que menos caen a nivel general Ahora nos vamos a una estadística más fuerte Porque aquí ya es el nivel en el orden de menor a mayor ¿Listo? Entonces vemos que aquí no todos los números están posicionados en este orden Comenzamos con el 1 Ha salido 367 ocasiones Y en 16 sorteos ganadores El número 2 como primer número Dentro de una combinación Eso quiere decir Cuando vayas a organizar los números de menor a mayor Puedes ver esta estadística Que nos muestra Que si comienza con el 1 Entonces vemos que ha salido 367 ocasiones Y en 16 ganadores El número 2 como primer número B1 es primer número Ha salido 366 ocasiones Y en 13 ocasiones ganadores El número 3 ha salido 309 ocasiones Y en 9 sorteos ganadores El número 4 ha salido 247 veces Y en 3 sorteos ganadores El número 5 ha salido 224 veces Y en 7 sorteos ganadores El número 6 ha salido 189 ocasiones Y en 6 sorteos ganadores El número 7 ha salido 169 ocasiones Y en 8 sorteos ganadores El número 8 ha salido 167 ocasiones Y en 9 sorteos ganadores El número 9 ha salido 133 ocasiones Y en 6 sorteos ganadores Vemos que hasta el 9 hay una estadística bastante fuerte Del 1 hasta el 9 Bien De aquí comienza ya la estadística a caer un poco Ya vemos que ya va bajando a menos de 100 Vemos que el 10 está sobre 100 A caído 131 ocasiones Está entre la estadística media Y en un sorteo ganador Ha aparecido en un sorteo ganador Estos números ganadores Es porque ha caído como primer número Dentro del sorteo ganador como primer número El número 11 ha caído 97 ocasiones Ya aquí comienza a caer la estadística A menos de 100 Y 4 sorteos ganadores El número 12 Ha caído 68 ocasiones Y en 2 ocasiones Como número ganador Como primer número El número 13 Ha caído 69 veces Y en 3 sorteos ganadores El número 14 Ha caído 58 veces Y en 3 sorteos ganadores El número 15 Ha salido 59 ocasiones Y en 3 sorteos ganadores El número 16 Ha salido 53 ocasiones Y en 2 sorteos ganadores El número 17 Ha caído 43 veces Pero aún no ha caído en sorteos ganadores el número 17 El número 18 ha caído 34 y no ha caído todavía en ningún número ganador Como primer número Como primer número el número 19 ha salido 30 ocasiones Y en un sorteo salió como primer número el 19 El número 20 ha salido 19 ocasiones No ha caído como número ganador estando en la primera posición Como primer número El número 21 ha caído 15 veces y en una ocasión salió como ganador Estando como primer número El número 22 ha caído 11 veces El número 23 ha caído 13 veces El número 24 ha caído 13 veces El número 25 ha caído solamente 3 ocasiones Aquí ya la estadística super cayó Si ya después del 25 en adelante pues es muy difícil de que caigan en próximos sorteos Aquí lo pueden verificar El número 25 ha caído 3 ocasiones y en un sorteo como número ganador El número 26 ha caído 5 veces y en un sorteo como número 26 ha caído 5 veces y en un sorteo como número 27 2021 no ha caído estos números del 32 al 39 y listo vimos la estadística de los números como primer número ahora es la estadística como segundo número o balota número 2 de menor a mayor vemos que en el número 2 ha caído 42 ocasiones y en 4 ocasiones ha caído ganador como segundo número, especificar esto, acá de pronto puede haber una confusión esta es la estadística del 2 cuando ha caído como primer número y esta es la estadística del 2 cuando ha caído como segundo número, como primer número ha caído en 13 ocasiones en sorteos ganadores pero como balota 2 ha caído 4 ocasiones en 4 sorteos ganadores en la balota estando como posición en la balota número 2 creo que soy claro con la explicación por ejemplo aquí el 3 como primer número ha caído 309 ocasiones y en 9 sorteos ganadores pero el 3 ha caído también en como el segundo número en la posición 2 o segundo número o balota número 2 ha caído 86 ocasiones y en 4 ocasiones en número ganador ahora vemos que el 3 en la balota 3 ya no está bien posicionado entonces vemos que a nivel general no está dando una estadística fuerte si entonces soy el único el único persona que ha hecho una estadística bastante exhaustiva y minuciosa si porque porque además de tener una estadística en la nivel general la tengo a nivel de de como ellos ordenan de menor a mayor vemos que la 3 en la balota 3 solamente ha caído 3 en 3 ocasiones y estamos hablando de 20 años en la balota 3 no coloque el número 3 como tercer número porque vas a perder la oportunidad de hacer una buena combinación lo mismo pasa con el 4 con el 5 y con el 6 como tercer número sigamos entonces con la estadística de la segunda balota o los números que están en el segundo segunda posición el 4 ha salido 129 ocasiones y en dos ocasiones como ganador el número 5 ha caído 123 ocasiones y cinco veces ha ganado como segundo número el número 6 como segundo número ha caído 141 ocasiones y en seis ocasiones en sorteos ganadores el número 7 ha salido 135 ocasiones y en seis ocasiones como sorteos ganadores el número 8 ha salido 145 veces y en cinco sorteos ganadores el número 9 ha salido 166 ocasiones y en diez ocasiones el número de ganadores el número 10 como segundo número estamos en el segundo número ha salido 160 ocasiones y nueve sorteos ganadores el número 11 ha caído 170 ocasiones y en tres ocasiones como sorteos ganadores ha salido 147 puede ser el número 13 ha salido 137 2 ocasiones y en cuatro ocasiones como sorteos ganadores el número 11 ha salido 137 veces y en 4 ocasiones el número 15 ha salida 137 3 has salido 137 cortes ganadores saldos 16 ha salido 126 veces y en 7 sorteos ganadores. El número 17 ha salido 114 veces y en 3 ocasiones sorteos ganadores. El número 18 ha salido 106 ocasiones y en 5 sorteos ganadores. El 19 ha caído 111 veces y en 3 sorteos ganadores. El número 20 ha salido 119 veces y en 4 ocasiones como sorteos ganadores. El número 21 ha salido 76 veces y en una ocasión salió como sorteos ganadores. El número 22 ha salido 76 veces. El número 23 ha salido 68 veces y en 3 sorteos ganadores. El número 24 49 veces. El número 25 45. El número 26 31 veces. El número 27 28 28 veces. El número 28 27 veces y una vez ganador. El número 29 ha salido 26 y en 3 sorteos ganadores. El número 30 16 veces y de aquí el número 31 ha salido 13 veces. El número 32 ha salido 9 veces. El número 32 ha salido 9 veces. El número 33 ha salido 8. El número 34 4. El 35 1. El 36 2 veces. El 37 3 veces. El 39 1 y el 40 una ocasión. Si el número 36 o la pasión. El número 33 es. El número 33. El número 2. El número 31 diga uno 35 40. El número 33. El número 6 en 3. El número 32. El número 3 type. El número 36. El número6. El número 6 en 3 expresa. El número 3 que está salido 9 veces. El número 6 de la receiver to 50. El número 9. El número Vemos que el 3 ha salido solamente 3 ocasiones, el 4 15 ocasiones y en 2 ocasiones ganador El número 5 ha salido 23 ocasiones y en 2 sorteos ganadores El número 6 ha salido 33 veces, el número 7 56 y en 3 sorteos ganadores El número 8 55 y en un sorteo ganador El número 9 ha salido 59 y en un sorteo ganador El número 10 ha salido 84 ocasiones y en 3 sorteos ganadores El número 11 ha salido 87 ocasiones y en 2 ocasiones como sorteo ganador El número 12 ha salido 106 ocasiones y en 11 sorteos ganadores El número 13 101 veces y 7 sorteos ganadores El número 14 128 veces y 3 sorteos ganadores El número 15 111 veces y en 6 sorteos ganadores El número 16 126 veces y en 4 sorteos ganadores El número 17 112 veces y en 3 sorteos ganadores El número 18 136 veces y en 7 sorteos ganadores El número 19, 122 veces y en 6 sorteos ganadores El número 20 ha salido 149 ocasiones y en 3 sorteos ganadores El número 21 ha salido 146 veces y en 5 sorteos ganadores El número 22 ha salido 133 veces y en 4 sorteos ganadores El número 23 ha salido 113 veces y en 2 sorteos ganadores El número 24 salió 142 ocasiones y en dos orteos ganadores El número 25 salió 125 veces y en dos orteos ganadores El número 26 salió 113 veces y en dos orteos ganadores El número 27 salió 98 veces y en dos orteos ganadores El número 28 salió 92 ocasiones y en dos orteos ganadores El número 29 salió 78 veces y en dos orteos ganadores El número 30 ha salido 79 ocasiones y un sorteo ganador El 31 ha salido 66 ocasiones y dos sorteos ganadores El número 32 ha salido 55 veces y un sorteo ganador El número 33 ha salido 53 ocasiones, no ha caído todavía como en sorteos ganadores El número 34 ha salido 26 veces y en dos sorteos ganadores El número 35 22 veces, el 36 22 veces, el 37 21 veces y tres sorteos ganadores El número 38 7 veces, el número 39 2 veces, 40 3 veces y el 41 una vez Esa ha sido la estadística de los números que están como tercera posición Como tercera, cuarta posición o balota número 4 la estadística es la siguiente El número 4 solamente una sola vez El número 5 3 ocasiones El número 6 no ha salido todavía El número 7 ha salido 7 veces El número 8 ha salido 7 veces El número 9 ha salido 11 veces El número 10 ha salido 17 veces El número 11 ha salido 17 veces El número 12 ha salido 32 veces un sorteo ganador El número 13 ha salido 41 ocasiones tres sorteos ganadores El número 14 ha salido 51 veces un sorteo ganador El número 15 ha salido 58 veces El número 16 ha salido 59 veces y uno ganador El número 17 ha salido 66 veces cuatro sorteos ganadores El número 18 ha salido 93 ocasiones y en dos ocasiones ganador El número 19 ha salido 82 veces en tres sorteos ganadores El número 20 ha salido 82 veces en tres sorteos ganadores El número 22 ha salido 113 ocasiones en cuatro sorteos ganadores 23 ha salido 109 veces en nueve sorteos ganadores El número 24 ha salido 117 veces y en cinco sorteos ganadores El número 25 ha salido 118 veces y en cinco sorteos ganadores El número 26 ha salido 140 ocasiones y en seis sorteos ganadores El número 27 ha salido 128 ocasiones y en seis sorteos ganadores El número 28 ha salido 138 veces y en tres sorteos ganadores El número 29 ha salido 138 veces y en tres sorteos ganadores El número 30 ha salido 144 ocasiones y en cuatro sorteos ganadores El número 31 ha salido 143 veces cuatro ocasiones ganador El número 32 ha salido 110 veces y en un sorteo ganador El número 33 ha salido 139 veces y en tres sorteos ganadores El número 33 ha salido 139 veces y en cinco sorteos ganadores El número 35 ha salido 108 ocasiones y en seis sorteos ganadores El número 36 ha salido 106 veces y en tres sorteos ganadores El número 37 ha salido 80 veces y en un sorteo ganador El número 38 72 veces y en dos sorteos ganadores El 39 es 55 veces, el 40 es 44 veces en 3 sorteos ganadores El número 41 ha salido 24 ocasiones y en 2 sorteos ganadores El número 42 solamente 16 ocasiones o 16 veces Listo, vamos con el último balota o quinto número o quinta balota Vemos la siguiente estadística El número 5, el 6 y el 7, el 8 como quinto número aún no han aparecido dentro de la estadística El número 9 solamente en una ocasión El número 10 no ha aparecido todavía, el número 10 como quinto número El número 11 aparece solamente una sola vez El número 12 aparece 7 veces y en una ocasión en un sorteo ganador El número 13 ha salido 9 veces y en un sorteo ganador El número 14 ha salido 5 veces El número 15 ha salido 10 veces y en un sorteo ganador El número 16, 18 veces El número 17, 18 veces El número 18, 13 veces El número 19, 30 veces y un sorteo ganador El número 20, 30 veces y dos veces en sorteo ganador El número 21 ha salido 31 veces El número 22, 42 veces y en dos sorteos ganadores El número 23, 53 veces El número 24, 56 veces, tres veces ganador El número 25, 65 veces y cuatro sorteos ganadores El número 26, 62 veces y en un sorteo ganador El número 27, 97 ocasiones y en ocho sorteos ganadores El número 28 ha salido 107 veces, dos veces en sorteos ganadores El número 29 ha aparecido 109 veces y en cinco ocasiones como ganador El número 30 ha salido 118 veces y siete sorteos ganadores El número 31, 126 veces y en siete sorteos ganadores El número 32 ha salido 135 veces y en seis sorteos ganadores El número 33 ha salido 134 veces y cinco veces en sorteos ganadores El número 34 ha salido 130 veces y en un sorteo ganador El número 35 ha salido 132 veces y seis sorteos ganadores El número 36, 140 veces y en cuatro sorteos ganadores El número 37, 150 veces y en un sorteo ganador El número 38, 149 veces y en siete sorteos ganadores El número 39, 172 veces y en cuatro sorteos ganadores El número 40 ha salido 200 veces y en cuatro sorteos ganadores El número 41 ha salido 156 veces y en cinco sorteos ganadores El número 42 ha salido 171 veces en 3 sorteos ganadores Y el número 43 ha salido 148 veces en 5 sorteos ganadores Vemos entonces, según la estadística Que usted tiene mayor probabilidad de ganar Si juega de esta manera Si el primer número que vas a colocar de los 5 números que vas a escoger Está del 1 al 9 Tienes la probabilidad más alta de que salga De que llegue a acertar con la balota 1 del 1 al 9 Bien O hasta el 10 puede ser Del 1 al 10 digamos Mayor probabilidad Si Aunque esto está en la estadística media Lo que es De 10 al 18 al 19 Vemos que hay una estadística media Pero aquí ya La estadística está por debajo del 100 Demasiado Demasiado caída la estadística Aunque Últimamente ha estado cayendo hasta el 18 Si Del 1 al 18 Pero fíjense que tiene mayor probabilidad que ganen De que caigan Los números del 1 al 9 Como primer número Como segundo número Hay mayor probabilidad si juegas Puede ser el 3 Del 3 en adelante Del 3 Al 20 Como segundo número Del 3 al 20 Está dentro de ese rango Ya si quieren jugar Ya si quieren jugar Otros números Ya es decisión de ustedes Solamente les estoy mostrando Una información de lo que más probabilidad alta tienen De jugar Y de acertar Según esta tabla de frecuencias El tercer número De la tercera balota Hay mayor probabilidad La estadística está como mayor entre el 10 El 11 Pero del 12 Ya hay una estadística más fuerte Del 12 Hasta el Hasta el 26 27 28 O hasta el 29 Puede ser 30 Pero mayor probabilidad Hay hasta el 26 Del Del 10 al 26 Como tercer número ¿Listo? Como cuarto número ¿Cuáles son los números que están Con mayor probabilidad? Vemos que más o menos del 18 Puede darle esa oportunidad Del 18 El 19 Al 20 Pero ya comienza una estadística Bastante fuerte Del 21 Del 21 Hasta el 36 Si Si su cuarto número Es del 21 Al 36 Tiene una probabilidad alta De que caigan Dentro de ese rango de números La balota 4 O cuarto número Si su quinto número Está Tiene mayor probabilidad Del 27 Vemos Una estadística alta Del 27 Hasta el 43 Entonces Si su quinto número Está entre el 27 Y el 43 Tiene una probabilidad alta De que caigan Entre esos números Listo Vamos a ver Las balotas series Pues yo lo llamo serie Pero es super balota Las estadísticas van Hasta el momento Esta si es una estadística Que va Individual Que viene desde el 2017 Hasta la fecha Vemos que la Super balota número 1 Ha caído 47 ocasiones Y en una ocasión ganador El número 2 Ha salido 44 ocasiones El número 3 Ha caído 55 veces La super balota 4 Ha caído 49 veces La super balota número 5 Ha salido 39 veces La super balota 6 43 veces La super balota 7 58 veces La super balota 8 43 La super balota número 9 45 La super balota número 10 50 veces La super balota número 11 58 veces Y un sorteo ganador La super balota número 12 51 veces Y una vez En una ocasión ganador La super balota número 13 Ha salido 56 veces Y ha caído En dos sorteos ganadores La super balota número 13 La super balota número 14 Ha caído 44 veces En un sorteo ganador La super balota número 15 Ha salido 40 veces Aún no ha caído En sorteos ganadores La super balota número 16 Ha caído 44 veces Y en un sorteo ganador Listo Vemos entonces Que esta es la estadística De la super balota Se estica real Hasta desde el 2017 Hasta la fecha Vamos a ver El patrón El patrón De las máquinas baloteras Esta es mi técnica La técnica de distancias Si Es la misma técnica Que usamos Es la misma La misma fórmula matemática Que usamos los músicos Que son los intervalos Es una operación matemática De pitágoras Bien Esa persona pues Quiso hacer una distancia De sonidos Para que los sonidos Fueran Las escalas Fueran agradables Entonces hizo Intervalos O distancias De una nota A la otra Para crear escalas Y armonías En la música Ahora Aplicándolo Al juego Vemos En la separación Del primer Al segundo número Si De la distancia Uno La distancia Dos Es la distancia Que hay entre El dos Y el tres Tercero La distancia Tres Del tercer número Al cuarto Y la distancia Cuatro Es la distancia Que hay entre El cuarto Y quinto número Bien Vemos A nivel general Aquí si Podemos ver A nivel general Que si Usted Separa Un número Del uno Al nueve Si Del uno Al nueve Tiene Una mayor Una mayor Esto Probabilidad De que Entre Esa Combinación Dentro De un número Bien posicionado Bien Que Cumple O sigue El patrón De las máquinas Paloteras Y va a tener Más opción En el juego Bien Si usted Entre un número Al otro Matemática Básica Una simple Suma Si usted El primer número Va a escoger Digamos Cinco Si Digamos Que usted Va a tomar Una distancia Máxima Hasta Diez Si Entonces Vemos Que está Dentro Una estadística Bastante Alta Entonces El Cinco Entonces El siguiente Número Cinco Más Diez Va a Quedar Quince Si Se está Tomando De cinco A quince Una distancia De diez Si O De cinco Al catorce Con una distancia De nueve Está Dentro De Dentro De las Distancias Que más El Juego El Patrón De juego Tiene Con mayor Probabilidad Listo Que sucede Esto Es un Compartamento Entre Todos Los Números Pues Aquí Podemos Comprobar Que ese Patrón Se Se Mantiene De De un Número Al otro Entre Esos Cinco Números Se Mantiene Eso Que no Se Distancia Mayor De Uno De Uno A Nueve Tiene Mayor Probabilidad Pero Si Usted Se Distancia Si Toma Una Distancia Un Salto Más De Veintitrés Fíjense La Estadística De Veintitrés En Adelante La Estadística Cae Eso Quiere Decir Que Si El Primer Número Es Uno Y Si Usted Como Uno Más Veintitrés Si Usted Coloca El Uno Veinticuatro Si Estamos Viendo Que Hay Una Distancia De Veintitrés Dígitos Uno Más Veintitrés Veinticuatro De Una Distancia De Veintitrés Que Ya Aquí Usted Está Perdiendo La Oportunidad De Hacer Un Buen Número Si Porque Uno Veinticuatro Es Números Pues Lo Vemos Acá Ya Verificado Que Eso Es Un Comportamiento De Las Máquinas Baloteras Que Casi No Sucede Si Estamos Hablando De Una Estadística De Veinte Años Y Si Usted Separa Números De Veintitrés Dígitos Lo Podemos Ver Si Se Separa En La Primera Distancia Solamente Ha Escurrido Veinti Once Veces Y En La Veintitrés Solamente Cinco Y En La Distancia Cuatro La Número Veintitrés Ha Caído Once Veces Entonces No Separar Los De Que El Primer Número Al Último También Hay Una Estadística Eso Quiere Decir Que Tienes Mayor Probabilidad Lo Que Yo Le Explicaba Sobre Richard Lustig Si Que Hay Mayor Probabilidad De Que El Rango Del Uno Al Diecisiete Solamente Ha Caído Veintiocho Beces Si Que De Pronto Haya Una Distancia Del Uno Al Diecisiete De Dieciséis Dígitos Si Entre El V Uno Y El V Cinco Eso Quiere Decir El Primer Número De Su Combinación Y El Último Número De Su Combinación Entonces Que De 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 Esta Una Estadística Media Pero Si Sus Números Están Más Abiertos Ejemplo Del Uno Al Veintiséis Entonces Veintiséis Menos Uno Da Veinticinco Si Entonces Está Separando El V Uno Y El V Cinco O sea El Último Número Lo Está Separando A Veinticinco Dígitos Eso Quiere Decir Que Está Todavía En Estadística Ya Más Posicionada Pero Pero Si Su Primer Número Y El Último Número Si Está Por Encima De Treinta Ejemplo Si Uno Eso Quiere Decir Una Distancia De Treinta Ya Entra Dentro Del Patrón De Las Máquinas Baloteras ¿Listo? Ahora Si Ese Número Por Ejemplo El Uno Al Treinta Y Dos Ya Vamos Abriendo Más La Combinación Entre Más Abierta Más Probabilidad De Ganar Tienen Y De Que Caigan A Acertar A Más Números Dentro De La Combinación Entonces Lo Primero Que Tienes Que Orden Dentro De Su Combinación Es El Primer Y El Último Número Si Que Se Distancia De Treinta Y Dígitos Hasta Cuarenta Dígitos O Cuarenta Y Dígitos Listo Está Dentro De Ese Patrón Con Estadística Bastante Alta Si Entre El Primero Y Último Número Es Toda La Estadística Del Juego Hasta La Fecha Actualizada A 27 De Enero De 2021 Ahora Vamos A Mostrar La Actualización Que Se Le Hizo A La Calculadora De Valoto Inclusive Ya Las Tablas Están Actualizadas Y Ya Está Actualizada La Tabla La Calculadora Valoto Vamos A Revisar Estas Actualizaciones Le He Añadido Le Añadido Más Herramientas Para Que Ustedes Puedan Hacer Sus Combinaciones Y Tener Más Probabilidad De Acertar En El Juego Bien Ya La Estética De La Super Valota Ya Se La Dí A Conocer La B1 También Se La Dí A Conocer Que Es La Primera Posición De Los Números Acá Ya Actualicé Los Cuatro Últimas Combinaciones En El Juego Bien Y De Este Estudio De Números Ha Salió El Siguiente Entonces Vemos Que El Rango De La B1 Hay Un Rango Han Caído Dentro Del Rango Del 1 Al 23 De Lo Cual Esos Números Del 1 Al 19 Si Hay Mayor Probabilidad De Que Esté De Que Ustedes Escojan Un Número De Esos Números Para Que Salga Un Número Ganador Ahora Analizando Los Últimos Números He Colocado El Número Verde Más Intenso Porque Es Más Fuerte Esos Números Dentro De Los Números Que Han Caído Últimamente Ejemplo El Número 1 Ha Caído Varias Veces Dentro De Los Últimos Sorteos El 1 El 3 El 5 El 6 El 7 El 17 Son Números Fuertes Para El Primer Número El Segundo Número Es Su Combinación Puede Estar Dentro Del Rango Del Dio Ese Rango Pero Está Dentro De La Estadística De Mayor Probabilidad Está Del 4 Hasta El 15 Si El 4 Al 15 Pero Según Los Últimos Los Últimos Resultados Vemos Que Los Números Que Están Más Fuertes En La V Son Números 10 11 15 18 19 24 Son Los Números Que Han Caído Con Más Frecuencia Últimamente Listo Ahora En El Tercer Número Ovalota 3 Vemos Que Hay Mayor Probabilidad Entre Del 13 Al 26 Si Pero Últimamente Han Tenido Más Fuerza Los Números Para El Tercer Número El Número 9 El 11 El 13 El 19 El 21 El 24 Y El 26 Listo Para Que Lo Tengan En Cuenta Si Lo Quieren Realizar En Próximo Sorteo Ahora En La B4 O Cuarto Número Está Del Número 11 El Rango Se Extiende Del Número 11 Hasta El 41 Vemos Que Hay Mayor Probabilidad O Estadística Alta Del 22 Al 37 Si Pero En Los Últimos Sorteos Vemos Que Los Números Que Tienen Mayor Posición En Los Últimos Sorteos Es El Número 22 25 27 28 30 31 37 Como Cuarto Número Esos Serían Serían Los Números Más Posicionados Últimamente En Los Sorteos Ahora La Balota Quinta Balota O Quinto Número El Rango Está Desde El 18 Desde El Número 18 Hasta El 43 Ahora Hay Una Estadística Alta Mayor Probabilidad Si De La Balota 5 Ustedes Codan Números Del 28 Al 43 Bien Pero Dentro De Los Últimos Sorteos Vemos Que Hay Números Que Están Comun Que Han Salido Varias Veces Están Fuerte Dentro De La Estadística El 34 El 36 El 38 El 40 41 42 43 Listo Este Ha Sido Mi Consejo Para Ustedes Los Que Han Estado Haciendo Alguna Algún Intento Para Seleccionar Buenos Números Bien Posicionados Si Entonces Vamos A Hacer Aquí Un Ejemplo El 3 El 11 19 Entre 11 19 3 11 19 Perdón Perdón 19 19 3 11 19 19 19 19 19 Y Vamos Aca 37 43 37, 43 Listo Vemos entonces que entre el 3 al 43 hay un salto de 40 dígitos Entre ellos conservan más o menos el patrón Y acá del 19 al 37 hay una distancia de 18 Está dentro de la estadística media Listo El 37 también está dentro de la estadística media Pero últimamente nos ha mostrado que el 37 ha salido varias veces en los últimos sorteos Pero como vimos en la estadística de las tablas de frecuencias Entonces vemos que ese número puede estar dentro de la estadística media A nivel general y a nivel de cuarto número como balota 4 Ahora con la supervalota cual podríamos colocar Yo me iría de pronto por la supervalota número 3 Listo Así de fácil es escoger estos números Y analizar y estudiar los números para un sorteo de balota Ahora Tenemos que analizar si este número ya ha caído anteriormente ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a la tabla número 3 La tabla número 3 Que se dedica a dar información del número 3 Listo Entonces vemos que es la siguiente 3, 11, 19 Nos vamos a hacer consecutivo 3, 11, 19 3, 11, 19 Aquí filtramos para buscar el 19 Que me traiga el número 19 Listo Vamos a ver cuál es el siguiente 37, 43 Ahora vamos a buscar el número 37 Lo filtramos Y miramos si ese número Aún no está disponible para jugarlo O ya ha caído anteriormente Y vemos aquí perfectamente el 3 Vamos a acercarlo más Perfectamente vemos que el 3, 11, 19, 37 43 aún no ha caído en sorteos anteriores E incluso Ese consecutivo 3, 11, 19, 37 Que lo acompañan el 38, 39, 40, 41, 42, 43 Aún no ha caído Y está dentro de una estadística bastante alta Entonces ahí tienen esos números Si quieren jugarlo Para un próximo sorteo 3, 11, 19, 37, 38 Lo pueden combinar con 38, 39, 40, 41, 42, 43 Y con la supervalota que ustedes más deseen Ya ustedes Ya les mostré la estadística de la supervalota Ya esa estadística es muy individual Y que muchas veces A muchos jugadores Que han intentado jugar Ganar La supervalota les juega una mala pasada Porque solamente juegan Una supervalota Y entonces Para Para tener como A la mano Fijo, fijo El número ganador Jugar Los números Los cinco números Combinados con las 16 Supervalotas Pero es complicado Porque Implica mucho dinero Entonces muchas personas Han hecho El baloto Con una sola supervalota Y le han dado A los cinco números Y han perdido La oportunidad De ganarse El número mayor Porque solamente Juegan con una sola supervalota Entonces Para tener como Asegurado el premio mayor Nos tocaría que jugar Las 16 balotas Con los cinco números Que vayamos a escoger Bien Espero que Todo esto Le haya servido Es un Es un video Bastante largo Pero quería mostrarles Lo que realmente Como Está el juego De balota Hasta el día de hoy Tanto las estadísticas Generales Estadísticas Individuales Por posición La estadística De las distancias Y de la distancia De la Del primer número Al quinto número De la B1 A la B4 A la B5 Que es la distancia De la B1 A la B4 Que es una distancia Muy decisiva Primero Hay que separar Los números Del primero Al quinto Mayor a 16 dígitos Entre más amplia La combinación Mayor probabilidad Y entre ellos Entre los dígitos Entre ellos Separarlos Entre 9 Pero no dar un salto Tan alto Como de 23 dígitos Ya lo 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 verificamos Dentro de la estadística Que así es El patrón de juego Aquí ya les mostré Cuáles son los números Que han estado Últimamente En los últimos Sorteos Acá yo selecciono Las últimas Combinaciones De los sorteos O sea Estamos hablando De los últimos 20 sorteos Porque aquí está El primer La primera Combinación Es del paloto Y la segunda Es del revanche Entonces aquí Estamos viendo El historial De los 20 Últimos sorteos O 40 Combinaciones Y acá Ya les mostré Los números Que están Más Más Posicionados Por las Por orden Primer Segundo Tercer Cuarto Número O Primera balota Segunda Balota Tercera Balota Cuarta Balota Y quinta balota Bien Otra cosa Que les iba a decir Es que Dentro de las Descargas Gratuitas He añadido Más tablas Entonces Se pueden Ir a la Página web Que está En la descripción Del video E irse A esas Software Gratuitos Que están Ahí Dentro La página web La pueden Descargar Entonces Para los que Quieran Tener Descargas Gratuitas Del software Y a los que Quieran Adquirir Las tablas De balota Ya saben Que Individualmente Las tablas Si quieren Una Pues te vale Treinta mil Pesos Y si quieren Todo el software Las treinta y nueve Tablas Donde Están Todas Las combinaciones De balota Que son Casi Un millón De combinaciones Totalmente Analizadas Si Ya Analizadas Estudiadas Los números Que más Caen Los números Que tienes Que descartar Totalmente De cualquier Combinación Están Allí Entonces Tenemos En cada Tabla Está El historial De los Sorteos Que han Caído Anteriormente Para que No vuelvan A jugarlos Porque Un número Que haya Caído No vuelve A salir En sorteos Posterior De futuros Sorteos Entonces Tened En cuenta Para que No pierdan La oportunidad De hacer Un buen Número Y De No perder Su Inversión Al menos De Tratar De que Hayan Mayor Aciertos Dentro De la Combinación Que Ustedes Realicen Y Que Puedan Recuperar Algo De Dinero Dentro De Los Premios Secundarios Y Ojalá Que Pues Le Peguen El Premio Mayor O Al Menos El Premio El Segundo Premio Que Bastante También Bastante Alto Como Es El Baloto Está En Promedio 50 Millones Promedio Más O Menos Y En El Revancha En Promedio Está Entre 18 A 20 Millones Sería También Bueno Pegarle A Los Cinco Números Pero Como Te Digo Para Segurar El Premio Mayor Tendríamos Que Jugar Las 16 Por Balotas Y Eso Genera Un Gasto De Dinero Bastante Muchos Tenemos Solamente Para Un Primer Como Para Un Solo Un Solo Número Ya Saben Que Nos Pueden Seguir En Facebook Youtube Y En Mercado Libre Pueden Encontrar Todos Estos Software Que Tenemos Para Que Ustedes Tengan Una Herramienta Para Tener Mayor Probabilidad De Ganar En El Juego Entonces Tenemos La Total De Las Combinaciones Que Son 306 Mil Pesos Y Hay Tablas De 20 30 Mil De 20 Y 30 Mil Pes Entonces Las Consiguen En Mercado Libre O En Mi Whatsapp 311 234 95 50 Muchas Gracias Espero Que Les Haya Ayuda Haya Sido De Ayuda Estas Estas Recomendaciones Estos Consejos Porque Es que Soy El Único Que Tiene Esta Estadística Bastante Minuciosa Las Estadísticas Que Han Dicho Por El Noticiero O En La Página Oficial Son Estadísticas Muy Superficiales En Cambio Estas Son Estadísticas Más A Fondo Del Juego Y Ya Podemos Ver Un Patrón De Juego Que La Estadística El Cuadro De Las Frecuencias Nos Muestran Un Patrón De Juego Que Podemos Seguirlo Si Para Poder Tener Mayor Probabilidad Muchas Gracias Feliz Noche